Como una deficiente y sin capacidad de propuesta fue calificada la gestión del intendente de la región de los lagos Harry Jurgensen por parte del ex diputado demócrata cristiano Patricio Vallespín en el marco de la serie de reacciones que ha provocado el excesivo centralismo que se observa en el trabajo y dirección política del Ejecutivo. En este sentido indicó Vallespín que ha sido sumisa ante los dictámenes a nivel central y sin capacidad de reacción ante la emergencia sanitaria. Muy deficiente, el gobierno regional en general ha estado sin capacidad de propuesta, lo que uno echa de menos, nadie quiere rebelarse contra las medidas de protección, pero si queremos que se flexibilicen, que con inteligencia vean como se puede hacer de manera distinta, por lo tanto yo lo evalúo como muy desumiso, como un borreguito que agacha la cabeza ante todo lo que dice el nivel nacional sin ninguna capacidad de reacción, sin ninguna capacidad de proponer, sin ninguna capacidad de escuchar a los actores que tienen propuestas que hacer que podrían hacerse las cosas de otra manera. Así que esa es mi evaluación y espero que cambie un poco de actitud porque la pandemia nos va a seguir acompañando 6, 7 meses más y no puede seguir la situación así. Si la pandemia va a seguir y la cuarentena no está funcionando tal como se está aplicando, flexibilicenla, flexibilicenla, háganla de manera más inteligente, compártanlo con la gente, promuevan más el autocuidado, que cada uno se preocupe de no contagiar a los otros, de responsabilizarnos a cada uno de nosotros en nuestro actuar, pero no solo limitando el desplazamiento de la gente. Agregó el ex parlamentario que es de prioritario promover el autocuidado y reforzar los protocolos de seguridad a fin de levantar la actividad económica que se ha visto afectada por nula capacidad de propuestas que se levanten desde el gobierno regional de Los Lagos.